Se ha terminado el foro de Davos y lo que podemos extraer de todo lo que ha ocurrido es que el mundo en la economía está dividido entre dos polos. Un polo, el polo del establishment, el polo consolidado que defiende una colaboración público-privada entre grandes estados y grandes intereses económicos y del que el principal exponente ha sido precisamente Pedro Sánchez por la parte política junto con Bill Gates en lo que se refiere a la representación empresarial y otro polo, un polo opuesto que está iniciando a surgir y que defiende las economías liberales, el libre mercado y la soberanía económica de cada país frente a esos grandes acuerdos de organizaciones supranacionales que defiende el foro de Davos. Pero resultó en Davos especialmente interesante la conexión entre los discursos de Pedro Sánchez y de Bill Gates que defendieron lo mismo y que parecen estar alineados en esa defensa de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué el discurso de Pedro Sánchez se posiciona en sus fundamentos motivacionales a las antípodas del de Javier Milley? ¿Cómo pudo ser que el discurso de Sánchez fuera tan alineado en sus motivaciones con el de Bill Gates? ¿Tuvo que ver en algún momento la reunión que tuvieron entre los dos? ¿Qué se dijeron Pedro Sánchez y Bill Gates? Y sobre todo, ¿qué fueron a hacer Pedro Sánchez y Bill Gates en el foro de Davos? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar todo esto. Te mostraré claramente cuáles son estos dos polos y te enseñaré cómo puede repercutir ese modelo de hacer negocios, el modelo que defiende la agenda de Davos, en toda la economía mundial y en la española precisamente. Así como puede afectar todo esto a la salud mental de los españoles. Y ojo, una cosa importante. ¿Tú sabías de unos 250 multimillonarios que firmaron una carta precisamente en ocasión del foro de Davos? ¿Qué es lo que acordaron? ¿Cuál es la motivación psicológica de lo que acordaron y qué pretenden conseguir con ello? Lo vamos a ver en este vídeo. Venga. Se ha terminado el foro económico mundial en Davos y la principal conclusión que podemos extraer es que estamos delante de un mundo dividido en la economía. Un mundo polarizado entre dos polos, entre dos intereses que defienden. Uno, el globalismo de las multinacionales, los grandes capitales que quieren extender su monopolio sin fronteras a través de grandes contratas internacionales y que se sirven de fundaciones y ONGs como pantallas para vender el bien social a través de acuerdo con gobiernos de todas las naciones y que poco a poco pretende acabar con las soberanías nacionales y los mercados locales en pro de organizaciones supranacionales que nadie vota pero que sí extienden sus tentáculos a través de influencias que compran con los gobiernos de cada nación. El mayor influyente, el mayor exponente de esta filosofía en el foro de Davos, de este primer polo, ha sido Pedro Sánchez con su discurso del que te he hablado en otro vídeo. En definitiva, un mundo organizado en grandes monopolios y multinacionales que colaboran en colaboración público-privada con los gobiernos que a su vez se sirven de estos grandes intereses económicos para pedirles dinero a través de impuestos y de los que los mayores empresarios que defienden este modelo han sido Bill Gates, los siguen siendo George Soros y grandes fondos de inversión como por ejemplo el BlackRock. Por el otro lado, inicia a asomar un nuevo polo económico, una nueva economía que defiende las soberanías de los estados de los gobiernos nacionales para crear espacios económicos libres dentro de cada nación con menos estado, menos leyes y más libertad y que defienden más a las pequeñas y medianas empresas, al emprendimiento local pero que pueden dar lugar, por otro lado, a la creación de pequeños monopolios locales no regulados como efecto precisamente de ese libre mercado que al final irá posicionando a los que lo hacen mejor como líderes y monopolistas a la larga de determinados sectores. El que defiende y ha defendido en el foro de Davos este modelo ha sido Javier Milei, el presidente de Argentina y no sabemos todavía quiénes serán los empresarios liberales, libertarios que defenderán, que apoyarán esa nueva filosofía que inicia a asomar y que posiblemente en un futuro, porque no puede dar lugar a un foro económico alternativo al de Davos como polo opuesto. Sí, así es, hay dos polos económicos opuestos el que está consolidado, el del foro del Davos y un nuevo polo del que ha sido representante Javier Milei y la verdad que me resulta muy interesante hacer una comparación y la vamos a hacer a través de lo que está despertando este nuevo interés hacia el liberalismo, libertarismo podríamos decir respecto a lo que está siendo el establishment del intervencionismo socialdemócrata representado por discursos como el de Pedro Sánchez y lo vamos a ver a través de números si nos metemos en la página del foro económico mundial fíjate, aquí lo tenemos, esta es la página oficial de YouTube aquí tenemos todos los discursos de los principales líderes aquí están y podemos ver el interés que han despertado los discursos de estos líderes por ejemplo, el del mandamás, el del propiciador, por así decirlo por económico mundial, Klaus Schwab tiene 52.000 visualizaciones el de Ursula von der Leyen 36.000 el de Volodymyr Zelensky 16.000 y si vamos un poquito más allá encontramos Anthony Blinken 39.000 el más visto vamos a ver el de Pedro Sánchez 11.000 el de Macron 20.000 pero volvemos atrás, el de Javier Milley 396.000 es decir, que el discurso de Javier Milley ha sido visto prácticamente casi 8 veces más que el discurso, el segundo discurso más visto que es el de Klaus Schwab ojo, 52.000 frente a casi 400.000 visualizaciones que son las que ha tenido el discurso de Javier Milley eso da un indicio acerca de el impacto que está causando esta ola de libertarismo en el mundo y de cómo el eje mundial va a cambiar y no me cabe la menor duda que llegará un momento que a lo mejor el Foro Económico Mundial también dará un giro para que no se cree un nuevo polo y que pueda englobar incluso a la filosofía de Javier Milley veremos si el libertarismo se deja engullir por esos intereses del Foro Económico Mundial o contribuya incluso a que cambie ese enfoque de la Agenda 2030 en otras cuestiones lo que sí, no me cabe la menor duda es que el intervencionismo estatal está siendo cada vez peor visto tanto es que los discursos de Pedro Sánchez y Manuel Macron que son los dos principales exponentes de esa filosofía intervencionista colectivista y por qué no, socialista bueno, han sido vistos realmente muy poco es decir, que por cada persona que ha visto el discurso de Pedro Sánchez hay prácticamente la relación de 1 a 40 hay casi 40 personas que han visto el de Javier Milley pero yo creo que lo que le va a escocer a Pedro Sánchez con su ego tan desmesurado con su narcisismo es el hecho de que ha tenido prácticamente la mitad de visualizaciones respecto a Macron es decir, que Pedro Sánchez a nivel internacional todavía pinta menos que Macron podríamos decir que pinta la mitad de Macron y esto en los egos creo que le va a dañar mucho a Pedro Sánchez desde luego la batalla de audiencia con respecto a Javier Milley ha sido totalmente eclipsado Pedro Sánchez por Javier Milley pero, ¿por qué estoy hablando de estos dos polos? ¿y qué defiende cada polo? y ahora vamos a ver los discursos cómo exponen estas ideas primero Pedro Sánchez cómo expone ese mundo intervenido por el Estado donde en la cúspide de la pirámide decisional está la clase política y que busca como aliados a grandes intereses económicos aquí tienes un trozo de su discurso actúen en consecuencia actúen con responsabilidad piensen a largo plazo no se dejen arrastrar por esos medios de comunicación radicales y partidos políticos que están obsesionados con proyectarnos como rivales sistémicos que se benefician de la venta de polarización no caigan en esa trampa colaboremos aprovechémonos de los grandes desafíos que mencioné anteriormente para atender puentes potenciar sinergias y establecer nuevas formas de colaboración público-privado el gobierno de España es su aliado hemos aprendido por nuestra propia experiencia que existe un círculo vicioso entre el crecimiento y la redistribución del crecimiento y que la mejor y más resiliente forma de crecer es asegurándose de que los beneficios del crecimiento lleguen a toda la población especialmente los más vulnerables España es un paraíso para aquellas empresas que quieren prosperar a través de la innovación el talento la energía limpia y barata la estabilidad institucional y las infraestructuras de primer nivel para aquellas empresas que quieren enriquecerse generando valor real y pagando su parte justa de impuestos recibe damos la bienvenida a estas empresas con los brazos abiertos aquí lo que aquí lo que tenemos ¿no? Pedro Sánchez es consciente de que un mundo polarizado liberalismo libertarismo por un lado y socialdemocracia y pretende digamos vender un proyecto de estado donde el gobierno cobra impuesto a estos grandes capitales a cambio de hacerles partícipes de las decisiones y de la gobernanza por tanto creando leyes que les favorezcan una forma de chantaje una forma de o llamémosla voto de cambio o llamémosla trueque a través de la cual Pedro Sánchez defiende un estado que cobra impuestos a estos grandes capitales pero les favorece le allana el territorio para que puedan realizar sus negocios por el otro lado Javier Milei defiende otro tipo otro modelo de estado quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta no se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del estado no se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios ustedes son benefactores sociales ustedes son héroes ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido que nadie les diga que su ambición es inmoral si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto un mejor precio contribuyendo de esa manera al bienestar general no cedan al avance el estado el estado no es la solución el estado es el problema mismo ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional visto como es muy claro este paisaje este panorama dos modelos de vida que afectan directamente a la salud a la salud mental también de los trabajadores y de las personas que viven en esos países por un lado tenemos un país un modelo de estado como el que propone Pedro Sánchez que se hace cargo de los problemas de las personas generando dependencia por tanto aliviando a lo mejor su angustia por la incertidumbre a través de un modelo de ayudas subvenciones subsidios que le puede permitir afrontar situaciones de dificultad y por el otro un modelo de estado que deja la libertad a las personas de actuar pero que dentro de esa libertad también pide a las personas que sean responsables que tomen decisiones responsables porque no va a haber nadie que les va a ayudar en la medida en la que se equivoquen va a ser su responsabilidad y tendrán que pagar las consecuencias por aquellas decisiones erróneas que cometan un estado menos presente menos intervencionista que por un lado te va a permitir prosperar pero por el otro te va a reclamar la responsabilidad de tus acciones en la medida en la que te equivoques ¿cuál de los dos modelos es el ideal? pues depende de cómo los políticos lo utilizan y depende también de las intenciones maliciosas que puede haber detrás está claro que si por un lado el discurso de Pedro Sánchez te ofrece un modelo de estado que te ayuda te reconforta por así decirlo sabiendo que hay alguien que te puede ayudar en los momentos de dificultad la verdad que viene bien pero ojo ojo luego que esto no se traduzca en servicios públicos pésimos en retrasos en colapsos por ejemplo a nivel sanitario de hospitales en colas en carreteras sin mantener en medios públicos ineficientes en una administración que te acosa a impuestos y en una serie de subsidios que realmente por mucho que te dicen que te lo van a dar y te lo dan no llegan a cubrir tus necesidades básicas porque por ejemplo con 400 euros de renta básica universal que puede pagarse una persona cuando el salario mínimo interprofesional en España se sitúa en 1100-1150 euros aproximadamente es decir que al final todo esto pueden ser cuentos ante una realidad que no responde a lo que te están prometiendo por el otro lado lo que propone Javier Milley viene muy bien para un estado para una economía una población incluso que se siente empoderada que se siente con capacidad de crecer con empuje con fuerza que no tiene miedo a tomar la iniciativa pero que por el otro lado también sea capaz de asumir esas responsabilidades el modelo de estado que propone Pedro Sánchez es un modelo de estado que crea dependencia desempodera mentalmente a las personas merma su autoconfianza y incentiva el miedo al emprendimiento a la toma de decisiones al riesgo al crecimiento cuando sin embargo el modelo de Javier Milley lo que quiere hacer es precisamente impulsar todo esto hacer que las personas se arriesguen que confíen en sí mismas ¿por qué? porque el capitalismo porque el crecimiento porque el avance social siempre se ha dado como respuesta a la capacidad de emprendimiento de las personas se ha dado debido a aquellas personas que han querido ir un poquito más allá que se han arriesgado con decisiones incluso invirtiendo su propio capital para generar mayor riqueza que duda cabe de que un mundo así puede llevarnos a ser sujetos a grandes engaños porque bueno al final donde no hay una regulación es posible que nos sintamos desamparados pero precisamente en ese margen de libertad puede generarse el crecimiento en ese desamparo es donde una persona que quiere más que ambiciosa que quiere crecer va a tener la oportunidad de hacerlo frente a el otro modelo de estado donde una persona va a sentir que no dispone de ese margen de maniobra y curiosamente los grandes capitales del mundo ¿qué modelo propone? por ejemplo Bill Gates ¿qué modelo propone? Bill Gates se alinea y te diré por qué con el modelo de estado de Pedro Sánchez y lo dice a través de estas declaraciones y creo que podríamos hacer tres cosas distintas para mejorar la situación frente a tantas carencias que vivimos primero deberíamos intentar ser más generosos los que más tengamos ya sean países empresas o personas deberían ser más generosas en la categoría de la ayuda llegar al 0,8% Suecia y Noruega están superando el 0,8% es un imperativo empujar a los que más tengan a compartir más bien, esto es lo que dijo Bill Gates está muy a favor de que aquellos que más tengan más puedan dar es decir que a través de impuestos se les pueda cobrar para que precisamente haya un mayor reparto tal como decía Pedro Sánchez de la riqueza cuando Bill Gates y Pedro Sánchez están alineados en ese mismo modelo de colaboración público-privada según el cual los que más tienen tienen que aportar a través de impuestos a los que menos y por qué Pedro Sánchez vamos ahora las razones psicológicas Pedro Sánchez y Bill Gates están de acuerdo en esto porque saben que los dos van a ganar de eso y esto nos lleva a entender qué es lo que fueron a hacer Bill Gates y Pedro Sánchez a Davos acuerdos básicamente acuerdos ¿por qué? porque a Pedro Sánchez no les interesan las pequeñas y medianas empresas no les interesan los grandes capitales que son aquellos que pueden intervenir no tanto de manera local sino a nivel global y pueden unificar esa gobernanza entre distintos países Bill Gates puede intervenir en España como puede intervenir con inversiones en Francia y en otros países una pequeña y mediana empresa no tiene esa capacidad al igual que una pequeña y mediana empresa no tiene la capacidad de proporcionar una serie de fondos y una serie de ventajas para los gobiernos para que esos gobiernos puedan perpetuarse al final esto va de acuerdos entre grandes corporaciones y gobiernos con el fin de que esos gobiernos puedan nutrirse del capital que generan esas grandes corporaciones a la vez que les beneficia la introducción en sus países en sus mercados con el fin de que puedan poco a poco favocitar los negocios locales por tanto medidas como son la subida del salario mínimo interprofesional el incremento de los impuestos incluso los impuestos de sucesión lo único que hacen es extrangular a esas pequeñas y medianas empresas que llega a un punto en el que tienen que elegir si cerrar o hacer que su gente se marche de alguna manera esperar que su gente se marche por tanto descapitalizarse del talento lo que pretende con esto es desmantelar la organización comercial de países por ejemplo en España formada por pequeñas y medianas empresas con el fin de facilitar la intervención de grandes organizaciones que puedan poco a poco hacerse con monopolios dentro de los países este es el caso por ejemplo de Bill Gates este es como Bill Gates poco a poco se ha convertido en el mayor terrateniente de todo Estados Unidos fíjate aquí tenemos la noticia de Business Insider si quieres te la dejo en la caja de descripción este es el motivo por el cual Bill Gates está comprando tantas tierras de cultivo Bill Gates cuenta con más de 270.000 acres de tierra de cultivo lo que le convierte el mayor terrateniente de Estados Unidos las diferentes estadísticas muestran que la agricultura es una buena inversión para los multimillonarios que está haciendo básicamente con esto Bill Gates adquirir tierras tú imagina esto lo que puede producir en España que es decir esos acuerdos entre Bill Gates y Pedro Sánchez pueden intervenir en el mercado de tierras de España por ejemplo en la agricultura con el fin de facilitar la introducción de Bill Gates en la adquisición de tierras sí imagina si al final tú subes salario mínimo interprofesional sube los impuestos genera un estrangulamiento de la economía local esas empresas que ya no se pueden mantener tendrán en algún momento que cerrar o buscar inversores es decir capitales externos que puedan hacerse cargo de su negocio y entonces estará ahí Bill Gates que llegará levantará la mano y dirá bueno voy a comprar la idea a través de estos acuerdos y así como funciona Davos es crear grandes tráficos de influencias para que esos capitales puedan hacerse con economías locales y como Bill Gates hay muchísimos multimillonarios a lo largo y ancho del mundo que buscan lo mismo buscan introducirse en mercados que les resulten atractivos y establecer acuerdos con los gobiernos con el fin de que les facilite esa introducción o genere una serie de condiciones económicas tan sumamente difíciles de afrontar para las economías locales que al final le lleven a ser abogadas a ponerse en venta y por tanto ser adquirida por fondos de capital extranjero y yo no sé tú pero yo lo estoy viendo que vivo en una región evidentemente agrícola y veo lo que pasa veo como a lo largo de los años han entrado cada vez más capitales externos comprando grandes empresas locales empresas familiares que tenían grandes facturaciones empresas que pero habían llegado a un tope no podían crecer o estaban estranguladas a nivel económico se han puesto a la venta y al final han permitido a grandes capitales introducirse en sectores como es la agricultura como es la logística como es el transporte y poco a poco la economía local se ha visto mermada en ese sentido porque al final dejamos de ser dueños de nuestras decisiones porque estos grandes capitales directamente hacen acuerdos al final con los políticos locales y nos dejan al margen a los pequeños empresarios para poder actuar y para poder emprender y esto permite por un lado a los gobiernos locales perpetuarse en el poder porque al final a través de esto adquieren riqueza a través de impuestos la pueden repartir y entonces comprar el voto de la población de los electores pero también tener grandes favores por parte de esos capitales que les financian campañas electorales o al menos les ponen tecnología o les hacen algún tipo de favor que les pueda beneficiar en la carrera hacia la renovación de sus poderes y es por eso que esos multimillonarios están a favor de pagar más impuestos porque saben que a la postre van a ganar saben que a través de esos acuerdos pueden entrar en esos países comprar adquirir bienes y tener leyes que favorezcan su introducción y es por eso que aquí Diario Público lo dice esos grandes multimillonarios firmaron una carta para pagar más impuestos fíjate donde se ha visto unos empresarios que deciden se ponen de acuerdo para firmar para pagar más impuestos la carta de algunos multimillonarios la carta de algunos millonarios a los líderes de Davos pongan impuestos a la riqueza extrema la solución no puede encontrarse en donaciones puntuales ni en la filantropía la acción individual no puede corregir el colosal del desequilibrio actual afirman entre otros Abigail Disney Brian Cox y Valerie Rockefeller fíjate que nombres que hay aquí Disney Cox Rockefeller aquí tienes el artículo y te lo voy a poner en la caja de descripción pero ¿por qué hacen esto? porque saben que estrangulando a los mercados locales a base de impuestos esto les va a poder permitir a estos grandes fondos adquirir empresas en esos locales adquirir bienes adquirir tierras tal como está haciendo Bill Gates en Estados Unidos el discurso de Javier Milley va al polo opuesto tratando de evitar que todo esto suceda tratando de evitar que los países acaben en una subasta internacional vendida a algunos fondos lo que pretende Javier Milley es que los políticos queden al margen de esto y que sean los mismos capitales que lleguen a acuerdos entre sí al final de la feria el resultado va a ser el mismo los dos modelos llevarán necesariamente a la concentración de poderes económicos lo que pasa que unos pretenden hacerlo a través de una intervención del estado que es quien regula y por el que seguramente se van a enriquecer unos pocos y otro lo quiere dejado libre con el fin de que al final prevalezca el mejor el más fuerte el que mejor lo haga quien sabe incluso el que más engañe no hay salida alternativa al final vamos a llegar todos al mismo lugar la cuestión es cuál es el camino y la carretera a través de la cual queremos transitar y ahora viene la pregunta cuál de las dos carreteras eliges tú yo prefiero porque me siento empoderado porque creo que el ser humano debería tener responsabilidad de sus actos que el estado debería estar menos presente en nuestras vidas pero me gustaría saber cuál es tu opinión defiende más el modelo de Pedro Sánchez o el modelo de Javier Milley cuéntamelo en los comentarios si te ha gustado este vídeo te invito a que le des al like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito o suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad siempre con ese enfoque psicológico con el fin de bien valorar hasta qué punto nos están manipulando o bien incluso preservar nuestra salud mental de todas las consecuencias de las decisiones de esos políticos con eso es todo un beso y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!